Muchas gracias, la verdad estoy muy muy contenta de estar aquí nuevamente en Veracruz, especialmente aquí en este municipio que me encanta sumar aunque sea verlo de lejos y decirles a todos ustedes que vienen mejores tiempos para Veracruz, Miguel vas a ser un gran senador porque tienes la experiencia y el conocimiento pero sobre todo el amor por Veracruz, necesitamos senadores fuertes, senadores que nos ayuden a retomar el rumbo del país así como los diputados federales, nosotros no vamos a usar el congreso para destruir al país, nosotros no queremos destruir la democracia. Nosotros creemos en la división de poderes, creemos en la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, creemos en los organismos autónomos como el INAI para que obliguen a los gobiernos a ser transparentes, en el IFT, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, en la COFESE, todos estos organismos que han hecho que el país tenga mayor rumbo y que hoy se encuentran amenazados por la candidata de Morena que quiere el plan C, pero el plan C es para destruir, no para construir. Nosotros queremos un congreso para que regrese el Seguro Popular, queremos un congreso para que podamos sacar adelante leyes que le permitan a los estados, a los municipios recuperar la seguridad pública. Por supuesto que queremos que el Ejército nos ayude en temas de seguridad y no que se encuentre bacheando carreteras o se encuentre cuidando aduanas o haciéndose cargo de actividades como distribución de libros o vacunas y que han sacado al Ejército de los temas que son fundamentales. Me preocupa mucho la inseguridad en las carreteras, que es algo que me han venido diciendo las personas. Por eso yo les invito a todos a que nuestros diputados federales, nuestros senadores salgan a hacer campaña en favor de un proyecto que busca un gobierno de coalición, que queremos poner fin al presidencialismo, a este presidencialismo que toma decisiones muchas veces con el hígado y no con la razón. Bueno, hoy nos toca hablar aquí en Veracruz de los temas de infraestructura y yo no vengo hoy a decir cuál es mi sueño por Veracruz o qué quiero hacer por Veracruz, ya he hecho por Veracruz, yo ya he trabajado en Veracruz y justamente en un tema fundamental en las comunidades indígenas. Les puedo asegurar que la candidata de enfrente nunca ha estado en Ilamatlán, yo ahí estuve en Ilamatlán, yo estuve en Chincotepec, en Izhuatlán de Madero, en Cosquiwi, en Zongolica, en Mixla de Altamirano. En fin, conozco muchísimos municipios de Veracruz. En Las Chuapas estuve en el Poblado 14, que me llamó mucho la atención que no tuviera nombre. ¿Por qué Poblado 14? ¿Por qué Poblado 18? ¿Por qué no se dieron la tarea de ponerles un nombre cuando los reubicaron de las zonas de las presas? Toda esa zona la conozco, conozco sus necesidades. Dejamos electrificados el 100% de las comunidades de más de 100 habitantes aquí en Veracruz. Hicimos el Puente del Remolino, un puente muy importante porque el puente anterior ya se estaba cayendo. Entonces, soy una mujer que está convencida, la carretera de concreto hidráulico a Tehuipango. No saben cómo me costó trabajo convencer a Paco Gil, porque eran muchos millones de pesos para conectar unas comunidades indígenas. Pero yo le decía que si no lo hacíamos de concreto hidráulico, pues todas las carreteras con las lluvias que hay en esa zona de la sierra, pues se deslavaban y al poco tiempo desaparecían. Finalmente, me dice nuestro candidato Pepe Yunes, que acaba de estar por allá y que volvió a usar esa carretera de concreto hidráulico. Veinte años después sigue esa carretera. Y justo es lo que requieren estas regiones, obras de calidad, obras de infraestructura. La candidata de enfrente se vende como que ella es científica y que sabe hacer muy bien las cosas. No tiene idea lo que es hacer una carretera en el nudo mixteco, donde tienes que hacer cortes de 150 metros de altura para comunicar a una región indígena. Ahí se necesitan las grandes obras de ingeniería. Por eso me da mucho gusto presentar aquí en Veracruz este decálogo de arranque, gober, que es lo que yo he podido sentir en esta pre-campaña como las necesidades más importantes, porque nosotros no vamos a hacer obras faraónicas como la que hizo una candidata aquí, una obra que sigue pues nada más ahí, como un monumento a la corrupción. Porque el presidente dijo que Dos Bocas estaría refinando en junio de 2022 y que iba a costar 160 mil millones de pesos, el tema es que ya lleva gastados más de 400 mil millones de pesos y lo puedo decir con todas sus letras porque le he dado seguimiento puntual a todas las reuniones de los consejos de administración de Pemex y por más que se han querido ocultar el valor real, gracias a los informes que se han dado a las bolsas de valores en Estados Unidos, hoy podemos saber que Dos Bocas ha costado más de 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos, por eso alcanza para tantas casas, por eso alcanza para tanta riqueza, pues imagínate que gastas 240 mil millones de más, de más y bueno dijeras pues ya se gastó 240 mil millones pero ya está refinando, ya estamos produciendo, ya estamos generando riqueza, no, no tiene para cuándo, porque además tenemos un problema, no hay cómo sacar el coque de la refinería, tenemos un problema, no hay cómo sacar la gasolina de la refinería, todavía nos falta hacer más inversiones por una mala planeación, así es que veracruzanos no se arriesguen, yo sé lo que les digo, yo la viví los cinco años como senadora, pidiéndoles cuentas año con año y siempre ocultando la información, me proponía que me metiera un cuarto a buscar los contratos, cuando esos contratos tienen que ser públicos, cuando esos contratos tienen que estar a disposición de todos los ciudadanos porque es dinero público el que se gastó ahí, entonces nosotros en lugar de gastar y de tirar a la robadera ese dinero se lo vamos a meter a la infraestructura que sí le sirve a la gente, la infraestructura que la gente necesita todos los días y aquí me comprometo en primer lugar a construir la segunda etapa del puerto de Veracruz, necesitamos duplicar la carga para que Veracruz pueda ser ese centro de desarrollo del NIR Shoring, de la relocalización de empresas y creo que es muy importante, pero no sólo duplicar el puerto, sino hacer toda la infraestructura del carretero y ferroviaria de entrar y salir al puerto porque lo ampliamos pero si no nos pasa lo de Manzanillo, que en Manzanillo ya tenemos líneas de 18 kilómetros para entrar y salir del puerto y a los transportistas les vuelve un dolor de cabeza. Entonces el primer proyecto que estamos planteando gobernador es justamente ampliar este puerto de Veracruz que por mucho es el más importante del Golfo y queremos que sirva realmente como un ancla de desarrollo. Vamos a concluir la carretera que va de Osulama a Tampico, que ya le falta muy poco y creemos que es fundamental. También concluir la carretera Cardel-Posa Rica, sobre todo la parte del libramiento de Laguna Verde, que es lo que quedó pendiente porque esa es una carretera también fundamental y continuar con la construcción de la carretera Tampico-Ciudad Valle, van a decir, pero eso está en Tamaulipas y eso está en San Luis Potosí. Sí, nada más que conecta a la Huasteca Veracruzana. Entonces esa carretera es fundamental para la Huasteca Veracruzana. Proponemos construir el libramiento de la zona Córdoba-Orizaba. Ya es imposible prácticamente pensar venir al puerto de Veracruz y no tardarte seis horas de regreso. Se ha vuelto un dolor de cabeza, inclusive un problema de inseguridad también en esa zona. Y algo que va a ser muy importante para la gente de Boca del Río, pues es construir el puente que una la Riviera Veracruzana con Boca del Río. Yo sabía que, o sea, con un, el uno de los, ¿cuántos se gastaron? 260 mil millones. Con el 5% de lo que se robaron en dos bocas hubiéramos construido ese puente, imagínense. O sea, gastaron de más 260 mil millones. No sé, Gober, a lo mejor ese puente puede costar 1.500 millones de pesos. Es nada de la robadera que hubo en dos bocas. Imagínense cuántos puentes como ese pudimos haber construido para todo el país, cuántas carreteras pudimos haberle dado mantenimiento si la construcción de la refinería de dos bocas se hubiera pegado a lo que nos dijeron ellos que iba a costar. Nadie les dijo cuánto debería de costar. Ellos dieron a conocer el precio en el mes de marzo de 2019 y lo que ha pasado ha sido catastrófico para el país. El punto 7, pues es algo que parecería simple, pero no se ha hecho, que es darle mantenimiento a la carretera federal 180. Es una carretera que va desde Pánuco a Coatzacoalcos y que atraviesa todo el estado de Veracruz y que es fundamental, inclusive, pues habría que pensar también en empezar a ampliarla. Ya se empezó la ampliación, necesitaríamos continuar con su apliación porque es una carretera muy, muy importante. Otra cosa que también suena de sentido común es darle mantenimiento a las carreteras federales en Veracruz. Se le acabó. No, obviamente quiero mucho al ejército. Yo soy hermana de un general del ejército, pero no es el trabajo del ejército estar darle mantenimiento a las carreteras, a los baches. Al rato vamos a ver un militar y le vamos a reclamar el mal estado de las carreteras porque ellos no están recibiendo los recursos que deberían de recibir. El presidente se saca el tema diciendo que ya le va a dar mantenimiento el ejército a las carreteras porque saben que se canceló la partida de mantenimiento en la Secretaría de Infraestructura, que eran 10 mil millones de pesos. Entonces, le vamos a regresar a la Secretaría de Infraestructura, pues obviamente la obligación y los recursos para darle mantenimiento a las carreteras federales, no solo de Veracruz, sino de todo el país, porque es un desastre la situación en la que se encuentra en la mayoría de las carreteras. El punto 9, pues también pareciera algo normal, común, como es la seguridad en las carreteras. Es una tragedia. Ya nadie quiere ir de Veracruz a Puebla por el miedo a ser asaltados, por el miedo. Entonces, en ese sentido, vamos a usar tecnología. Llama la atención cómo nos podemos dar cuenta de cómo asaltan los trailers, como en una hora, asaltan dos trailers prácticamente en una carretera, lo ve todo México, menos la policía. O sea, necesitamos que haya centros de mando sobre las carreteras para que se pueda conectar en tiempo real, pues a través de internet o a través de antenas sobre las carreteras, pues la vigilancia a través de tecnología, porque pues obviamente físicamente es imposible tener desplegados a policías en todas las carreteras, pero sí tenerlos desplegados en lugares estratégicos. Quitamos la Policía Federal de caminos, pero no pusimos nada en su lugar. Y hoy realmente lo que está pasando en las carreteras federales, hace unos días estuve en Campeche y un señor se me acercó llorando y me dijo, tengo dos hijos que son conductores de trailers y ven, vivo angustiado que los maten. Así me lo dijo, vivo angustiado que los maten porque ellos tienen que salir a las carreteras y tienen un gran miedo. Y a lo mejor esto es muy local, pero sí es muy importante que me comprometa aquí a recuperar la Escuela de la Marina Mercante, donde le devolvamos al sector civil pues el tema de la Marina Mercante y recuperar sus matrículas. Esos serían los 10 puntos que estamos proponiendo, que son factibles, que son presupuestables. Y bueno, ya les dije, se gastaron 260 mil millones de más en Dos Bocas, 380 mil millones de más en el Tren Maya, ese que se descarriló, costó 380 mil millones de más. No estoy diciendo que no se hiciera el Tren Maya, claro que sí, claro que podría ser una obra interesante para el sureste del país, lo que no se vale es la robadera, lo que no se vale son los audios que escuchamos entre los primos del hijo del presidente y Amilcar diciendo que ya pasaron el balastro de mala calidad con un moche. Es un cinismo, cada 3 mil metros cúbicos damos un moche y nos los pasan y no te preocupes ya si se descarrila el tren, esa es otra bronca. Bueno, pues ya se descarriló, ya, ahí está la bronca y la bronca es justamente que es una obra hecha al vapor, a la mala calidad y está generando. Otro proyecto fallido es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde pagamos 300 mil millones de pesos de más. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando casi de un billón de pesos, mil millones de millones de pesos de dinero que no se ha podido aplicar y que a Veracruz le duele, porque a Veracruz no ha llegado esta inversión. Ese es el dinero que tenían las policías municipales, que tenían las escuelas de tiempo completo, sobre todo las estancias infantiles, las obras de infraestructura. Cuando yo fui funcionaria federal, nada más el Fondo de Infraestructura de Pueblos Indígenas tenía 7 mil millones de pesos y el programa de carreteras y caminos rurales llegó a tener 5 mil millones, 10 mil hasta 20 mil millones de pesos. Eso sí había recursos, por eso pudimos hacer esa carretera de concreto hidráulico a Tehuipango y pudimos hacer la de Mixla de Altamirano y muchísimas obras de infraestructura que hoy se dejaron de hacer. Yo les decía en la mañana, díganme una obra que esté haciendo este gobierno en zonas indígenas, una, y no me la van a poder decir, porque hay un abandono brutal hacia las comunidades indígenas, pero como, bueno, ellos lo resuelven con el tema de los programas sociales, pues la gente se conforma, pero no se han dado cuenta, pues que al final de cuentas la infraestructura es lo que hace crecer a un país. Cinco cosas vamos a hacer para que Veracruz pueda integrarse al New Shorty. La uno es el Estado de Derecho, la ley va a ser la ley, así de fácil. La dos va a ser energía suficiente y agua. Le vamos a entrar de lleno al tema del tratamiento de aguas residuales, vamos a tratar el 100% del agua residual, porque ya no va a haber agua, más nos vale que hagamos algo ya, ya, y obviamente energía limpia y barata. Tres, tenemos todo este tema de la educación, nuestra apuesta en este programa de jóvenes para que además de tener la beca puedan aprender robótica, inteligencia artificial, inglés, tener una competencia laboral. Es clave si queremos que esos jóvenes se inserten en las carreras del futuro, en los empleos del futuro. Cuatro, infraestructura. Esto que acabamos de anunciar, puertos, aeropuertos, carreteras, cruces fronterizos, que es clave para que llegue la inversión. Y cinco, seguridad pública. Si logramos resolver estos cinco puntos, México va a crecer económicamente. Veracruz va a volver a ser el Estado desarrollado que debió haber sido siempre y que iba por un camino razonable. con un gobernador como Pepe Yunes, que sí le entiende. Tuve la oportunidad de platicar con él el trayecto de Jalapa aquí, a Veracruz, bueno, al puerto. Y la verdad, todo es extraordinario, su historia, su vida. La única parte como que no coincidimos fue que él iba a la América y yo a Cruz Azul, pero bueno, de ahí en fuera todo es muy positivo. Y van a tener un gran gobernador y va a contar con el respaldo de una presidenta que le apuesta a lo importante, no a las obras faraónicas. Para mí las obras faraónicas tienen que ver con la salud, con la educación, con la seguridad pública y sobre todo con esta infraestructura que genera riqueza y que hace que vengan los empleos bien pagados para los veracruzanos. Muchas gracias, Pepe. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. En este momento abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Israel Aldave de Ropla nos acompaña esta mañana y quiere hacer una pregunta con permiso del candidato. Candidata, preguntarle, en todo este proceso de intercampaña, en este mes que llevamos de campaña, ha dejado usted muy en claro que nunca fue su intención desaparecer los programas sociales. Pero quiero preguntarle, en caso de ganar las elecciones, ¿usted aumentaría el monto de estos programas sociales? Por decir, a los adultos mayores se les otorga algo así de seis mil pesos bimestrales, tres mil mensuales. Si usted tiene contemplado aumentar estos seis mil pesos. Y dos, en el tema del INE, todos los días desde el gobierno se violenta la ley electoral. Hoy fue transmitido un video en el que presuntamente se hace una encuesta al interior del metro, donde se habla de las bondades del gobierno de Morena, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. Insistir, si va usted a pedirle, insistirle al INE que lleve a cabo esta campaña por la que se desgarraron las vestiduras en el Instituto Nacional Electoral, para que se dejen claro que los programas sociales no tienen en ninguno en dueño y mucho menos el gobierno. Muchas gracias, Israel. Básicamente, de las cosas que logré hacer con mi querido Carlos Urtua, fue darnos cuenta que había un monto de gasto corriente en bienestar. Él asume, asumía en paz descanse, que parte de ese dinero se está usando en los servidores de la nación. Realmente los servidores de la nación no se requieren para los programas sociales. Hoy tú tienes mecanismos directos donde puedes hacerles las transferencias a los adultos mayores sin tener estos intermediarios, pero este gobierno usó a los servidores de la nación como los elementos que van casa por casa a decirle a los adultos mayores que ese dinero se los manda el presidente de la República. Así, así de cínicos. Entonces, para entrar a nosotros quitaríamos a estos personajes porque no vamos a ir estando a acreditar ahora que este dinero se los manda Xochitl Galvez. Imposible que yo hiciera una cosa de ese tamaño. Y luego, si tuviste un reportaje que se hizo por Héctor de Mobleón, 600 mil tarjetas del bienestar perdidas. Hay una disminución de los adultos mayores por la pandemia de COVID. Es obvio que existió, pero había otro tanto de tarjetas de personas que se las quedaban para hacer más uso de esos recursos. Llegamos a la conclusión que con los mismos recursos prácticamente, haciendo un eficiente uso del gasto, podemos dar la tarjeta a partir de los 60 años. Entonces, ahí nuestro ofrecimiento es que la tarjeta empieza a los 60 años, porque sí hay mucha gente en México que hoy a los 60 años no consigue trabajo. Esa es la verdad. Es más, desde los 50 diría yo, porque no hemos sido capaces de crecer económicamente. Entonces, el ofrecimiento es que baja la edad. Dos, hoy los adultos mayores están gastando su dinero en comprar medicamentos para la diabetes. El ofrecimiento de la tarjeta Mi Salud es muy claro. Si tú vas a tu clínica y no te dan el medicamento, vas a ir a una farmacia, te lo van a entregar con tu tarjeta y el gobierno le va a pagar a esa farmacia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues es como si incrementara, porque ya no va a tener que gastar su dinero ni en medicinas ni en doctores. Y lo mismo con la atención médica. En caso de que un adulto mayor no sea operado de una fractura, por ejemplo, en la cadera, que es muy común en ellos, pues va a haber hospitales privados en convenio con el gobierno que lo van a poder operar, porque no es culpa del adulto mayor que el gobierno no lo atienda. Él tiene el derecho a la salud y ahí también la tarjeta Mi Salud va a cubrir la cirugía, porque es responsabilidad del gobierno. Eso es el nuevo seguro popular. El nuevo seguro popular es eso, darle atención médica. Entonces, yo diría, se queda igual si creemos que hoy los adultos mayores están gastando mucho dinero en médicos particulares. Seguramente ellos van a decir, vas a privatizar la salud. No, los que la privatizaron son ellos, porque hoy la gente está yendo a las farmacias a comprar su medicina, está pagando en particular a sus médicos. Y pasando al tema del INE, esto que hoy hizo el presidente habla de su desesperación, porque él sabe las encuestas reales. Y las encuestas reales, yo estoy acercándome cada vez más a la candidata. Por eso él, por eso él, toda esta historia de esta aseveración que hizo en la mañanera de que yo iba a quitar los programas sociales. Yo todavía ni me perfilaba como candidata presidencial, pero sí como candidata a la ciudad. Desde ese momento intentó hacerme daño. Y es algo que ha repetido Morena y la candidata oficial de Morena todos los días. Que yo, que el PRI, que el PAN, que el PRD, queremos quitar los programas sociales. Y lo hacen porque es su única herramienta. Yo le pediría al INE, ok, me regañaron porque usé una imagen con un logo del INE. Yo diría que es más grave que Morena haga uso del dinero público para promover una candidata. Eso es mucho más grave. Y sí le pido al INE que me dé la cita que le solicité, porque ya hay un antecedente de una campaña del INE en 2019. Y aquí yo retomé una propuesta de mi querido Pepe Yunes. Yo inmediatamente dije, claro que tiene razón, Pepe, cuando hiciste esta petición al INE que hicieran una campaña para que no se usen los programas sociales. Si acuerdan la campaña, me veo, algo así se llamaba, ¿no? Es una campaña, no sé si podamos pasar el video, Carmen, o nos va a regañar el INE, pero es un video que está en las redes. El video del INE, de la campaña, donde se pide que no se usen los programas sociales. Es un video de una campaña que existió en 2019. No es una campaña que yo haya hecho donde se advierte a la gente en 2019 que si alguien los coacciona, si alguien hace uso de los programas sociales, entonces lo denuncien. Eso es lo que yo le pido al INE, que haga una campaña para que la gente se le quite el miedo. Hoy hay una encuesta en el financiero donde justamente dice que el 70% de la gente que tiene un programa social pretende votar por Morena. ¿Saben por qué? Por miedo. Porque todo el día se la pasan diciéndole a los servidores de la nación que si votan por un partido distinto, les van a quitar los programas sociales. Obviamente la gente no está contenta con el actual gobierno. No está contenta con la inseguridad, no está contenta con la falta de medicamentos, no está contenta con la corrupción de Rocionale, con su casota que se compró aquí de 50 millones. O sea, la gente no está contenta en Veracruz, pero tiene el miedo. Bueno, eso dicen que vale la casa. Yo no soy evaluadora pública, pero sí es muy curioso que diga que es el nombre de la sobrina que tiene 30 años. O sea, yo tengo varios sobrinos y ninguno tiene ni siquiera una casa de un millón de pesos. O sea, está bien difícil la situación y en ese sentido sí creo que pues vale la pena que revisemos lo que está pasando ahí. María Rivera, nos acompaña esta tarde también. Adelante. Sí, del Mercurio de Veracruz y de Notiver. Candidata, una cosa que no sé si ya se la hayan preguntado, me imagino que sí, ¿qué va a pasar? Usted ahorita acaba de decir que tiene un familiar militar y la preocupación es, ¿qué va a pasar si llega usted a la presidencia con los actuales mandos superiores de la Sedena? ¿Por qué? Porque se acaba de publicar que hay una compra de exquerrilleros y de delincuentes de Colombia y que están siendo coctados por el crimen organizado aquí en México para enfrentar guerras entre ellos. Dicen aquí en Veracruz también que se matan entre ellos, pero eso afecta a la población. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con los políticos que han robado? Porque también sabemos que roban y cuánto roban y todo lo que han hecho, pero ¿cómo se va a recuperar esas enormes fortunas que iban para infraestructura? Eso por un lado. Por el otro, en este sexenio también se regateó mucho el presupuesto a cultura. A mí me asombra que amanecemos con la noticia, yo como periodista con más de 30 años aquí, yo nunca había visto eso, que cerraran el Museo Nacional de Antropología por falta del presupuesto. Y Diego Prieto dice que el INAH va muy bien y que es su mejor periodo. Y sin embargo, sabemos lo que está pasando con el patrimonio arqueológico en la ruta del Tren Maya. Entonces, eso es básicamente, o sea, ¿cómo devolver? Y otra curiosidad, si llega usted a ganar, ¿usted viviría en el Palacio Nacional? Bueno, ya fueron demasiadas preguntas, pero primero la de los militares. Los militares tienen una función constitucional muy clara, que es la seguridad nacional. Hoy están afuera con un transitorio, que por cierto yo voté en contra que se ampliara, yo no estoy de acuerdo con la militarización del país, quiero mucho a los militares, pero no es su papel estar bacheando carreteras, no es su papel estar cuidando aduanas, no es su papel estar distribuyendo vacunas. Los militares van a estar muy felices de que estén en lo que la Constitución les mandata, que es la seguridad nacional. Es más, hoy justamente, si es cierto esto de los guerrilleros y estas cosas, pues ese es el papel del Ejército, estar cuidando nuestras fronteras, nuestra seguridad nacional y no los podemos distraer, porque los traemos distraídos construyendo un tren. Ahorita seguramente el Secretario de la Defensa, en lugar de estar pensando en la seguridad nacional, pensó en la empresa que descarriló el tren porque no hizo los trabajos. Se deben de distraer mucho en las obras que están ejecutando, que no es su papel ejecutar. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a ser la responsable de construir las obras de infraestructura y simplemente los diputados federales van a etiquetar en el PEF el presupuesto en las dependencias. Y si no hay presupuesto etiquetado en la Sedena, pues no va a haber y ellos no van a protestar porque saben que quien mandata es el Congreso. En ese sentido, yo estoy convencida que el Ejército debe de salir de las obras de infraestructura y fortalecer la seguridad nacional. Dos, la corrupción en mi gobierno se va a castigar. No hay duda. Como senadora de la República presenté 33 denuncias. Revisen la historia de Nale conmigo sobre Dos Bocas, no es de hoy. Llevo cinco años pidiéndole cuentas, porque desde hace cinco años no había estudios y proyectos de Dos Bocas. No voy a ser tan técnica, pero de la FEL1, que es un anteproyecto, se brincaron a la construcción y ese es el problema por el que estamos en este fracaso. Entonces, en cada comparecencia de Nale en el Senado, yo la cuestionaba sobre la poco transparencia. Entonces, la corrupción se debe de castigar de Ana Gabriela Guevara, de los hijos de Manuel Bartlett, de Nacho Valle con Segalmex, el hijo del presidente con la Casa Gris. O sea, todas estas cosas que yo ya denuncié, pues no es que yo mañana voy a cambiar. Eso están las denuncias y se deberá de castigar y de vivir. Yo me quedaría vivir en mi casa, en donde vivo actualmente. Que además está a cinco minutos de la Sala Miguel Alemán de Los Pinos, que ahí podríamos tener los eventos. Obviamente Los Pinos se sigue quedando como museo. No tengo ningún problema de regresar a la Casa Miguel Alemán. O sea, no necesito 20 cuartos. Yo y mi marido solos, más que suficiente una recámara. O sea, puede ser una cabaña, si de plano quieren que me vaya a vivir a un lado. Pero palacio no se me antoja. Yo no me siento emperatriz de nada como para vivir en un palacio. Se los digo sinceramente. A ver, les voy a pasar el video. Le aclaro al INE que yo no soy la autora de ese video. Yo lo rescaté de las redes sociales. Si podemos pasar. ¿Sabías qué se llama ese video? Y ya fue pasado. Nadie puede condicionar la entrega de los beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura. Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realizan tanto el gobierno federal como los gobiernos locales o municipales no pertenecen a los partidos políticos, coaliciones o candidaturas, ya que se pagan con los impuestos de todas y todos. Al estar inscrita o inscrito en algún programa social de salud, educativo, vivienda u otro, se da el derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién votes. Denuncia cualquier anomalía en la Fiscalía Especializada en Ristos Electorales en el 01-800-833-7233 o en www.fepadenet.gov.mx Y si quieres conocer más sobre los criterios que emitió el INE para garantizar imparcialidad y equidad en las contiendas 2019, visita www.ine.mx o centralelectoral.ine.mx Bueno, esa campaña, esa campaña es del INE, del INE Radio y me parece una campaña súper acertada porque justo Pepe y yo lo que sufrimos pues es este miedo de la gente a que le quiten los programas sociales y vaya que Morena se ha sido muy incisiva en ese sentido. Así que hago un llamado al INE a que me permitan dar una cita. Yo bajé, que por cierto nunca hice espectaculares más que en inteligencia artificial. O sea, no es que los haya puesto, era un ejemplo de lo que se podía hacer. Hasta les ofrecí la mitad de mis espectaculares con tal de que hicieran esa campaña en caso de que no tuvieran dinero. Pero creo que sí es importante que la autoridad le mande este mensaje a los ciudadanos de los programas sociales. No le pertenecen a ningún partido político. Continuamos con más preguntas. Muchas gracias, compañeros de los medios de comunicación, para darle agilidad al tema. Les rogaría que fuera solo una pregunta por medio. Muchas gracias. Continuamos con Ariel Rodríguez de La Silla Rota. Adelante. Candidata, candidato, buenas tardes. No me pongo de pie porque hay cámaras detrás de mí. Mi pregunta es sobre el litio. Xochitl, quería preguntarte qué va a pasar con Litiomex. Se hizo una reforma para crear esta para estatal y parece que hasta el momento no han hecho nada, no tienen planes de exploración. Y la candidata, Claude Sheinbaum, propuso que Pemex sea quien explore. Entonces, ¿qué pasaría con Litiomex y qué pasaría con este mineral necesario? Y yo sí necesito preguntarte si hace unos momentos dijiste veracruzanos no se arriesguen y abundaste en tus conflictos con Rocío Nale. ¿Qué es lo que en verdad le estás advirtiendo a los veracruzanos? Bueno, entre el tema del litio fue otro debate tremendo porque, bueno, hay varios tipos de litio. El litio de arcilla, que es el que México tiene. Y para procesar el litio en arcilla es un proceso industrial muy complicado. Justamente hoy hay demandas penales porque la empresa a la que le habían dado las concesiones está demandando a México. En fin, eso va a acabar mal. Pero lo más grave es que México no tiene la tecnología para procesar esa arcilla y poder sacar litio. Ya pasaron al menos tres años de la ley y no hemos sacado un gramo de litio porque no es una cosa así de que excavas y sacas el litio. Es un proceso industrial muy complicado. Hay un litio de salmuera, que es el que tiene Bolivia, que prácticamente el litio está más a la mano y es mucho más sencillo el proceso. México no tiene ese tipo de litio. Entonces, nos fuimos con la finta de que el litio era como el oro nuevo, pensando en que lo íbamos a sacar a toneladas. Pues la verdad es que no. Sí me parece que Pemex podría modernizarse explorando algunas áreas de oportunidad. Lo primero es que regrese a la exploración. Lo de Pemex, lo suyo, lo suyo es sacar petróleo. Ahí deja dinero, genera empleos y es el oficio más importante de Pemex. Y también podrían entrar a geotermia. Hoy hay una nota donde la geotermia está abandonada en México. Podrían entrar a la captura de carbón. Podrían entrar a diferentes sectores, pero que sean realmente rentables y que hagan que Pemex se vuelva una empresa eficiente. Es falso que yo quiero cerrar Pemex. Yo lo que quiero es que Pemex deje de perder dinero, que se vuelva una empresa eficiente. Y si el litio es una posibilidad, pero yo por el tipo de litio, pues más bien es como un tema minero. En el caso del litio mexicano, que el tema que Pemex podría explorar. Pero la respeto. Y la segunda, le advierto claramente a los veracruzanos que la candidata de enfrente echa mucho rollo, porque yo la vi en el Senado, es buena para el rollo, pero es poco eficaz para hacer cosas concretas. La obra más importante que le encargaron fue la refinería de Dos Bocas. Le dieron todo, todo el dinero, toda la capacidad, todo el poder y ha sido un fracaso. Ese es el tamaño del fracaso de Rosy Mala. Mentira tras mentira. ¿Cómo llevar al presidente a ser el oso de decir que ya estaba terminada la refinería en 2022 cuando veías miles de grúas ahí sobre Dos Bocas? Que ya empezaba la etapa de pruebas. ¿Qué cara dura hay que tener para en 2022 decir que estaban en etapa de pruebas cuando seguían llegando equipos? En 2023 le vuelvo a decir al presidente que ya están cargando el petróleo. Yo creo que ese petróleo ya se pudrió ahí desde que se cargó de junio acá. Ya se echó fácil ocho meses cargado. Ella sabe que eso era falso. ¿Con qué cara le dices al presidente una cosa de ese tamaño? Y ahí el presidente va y otra vez le dice, no, que para diciembre estamos refinando. Es obvio que esa refinería tiene una serie de problemas técnicos porque no es nada más terminarla. Quienes sí le entendemos a la ingeniería, porque yo tengo 32 años trabajando como ingeniera, sabemos que poner a punto una refinería en todo el proceso de monitoreo y control, es algo complejo. Yo me comprometo a acabarla, sí me comprometo con los mexicanos a acabarla, pero sí investigar el robadero que ahí hubo. Porque yo misma denuncié que el primer contrato de esa refinería fue para la empresa Huerta Madre, que era de los amigos del compadre de Rocío Nález, probado. Esa en contrato fue de 5 mil millones de pesos a una empresa que se fundó, que se creó una semana antes. Eso se tiene que investigar. Ahí sí no puede haber perdón, porque además se inunda. Además se ve que la empresa no tenía ni la experiencia ni el conocimiento para hacer esa plataforma donde se montó dos bocas. Yo de hecho el día que fui, fui con mi traje de buzo por las dudas. Eso es broma. Continuamos con Estefany Ábalos de XCU, adelante. Hola, hola, buenas tardes por acá. Candidata, una pregunta. Hace unos momentos abordaba el tema del INE y que la regañaron por utilizar el logo. Bueno, el INE ya ha determinado que la podría investigar por hacer aparentemente el uso indebido del logo en la campaña con el uso de programas sociales. ¿Qué opinión le merece? Pues yo aceptaré la sanción por haber usado el logo de manera virtual, pero más bien deberían investigar el uso de los programas sociales a favor de una candidata. Eso sí deberían de investigar, porque lo mío fue una imagen, pero yo creo que es mucho más ofensivo que la candidata de enfrente estés usando de manera reiterada los recursos públicos. Aunque se lavó las manos allá en lo de Huatulco, es claro que el alcalde de Huatulco tenía las pipas del municipio, había videos para regar el terreno donde ella tuvo su evento. Eso es obvio. Todo México ve la carreadera que hacen con millones de pesos. Dice que no sabe de dónde salió los miles de espectaculares que puso en su pre-pre-pre-campaña. El propio Marcelo Ebrard denunció que usaban dinero de la Secretaría del Bienestar. No lo digo yo, lo dijo Marcelo Ebrard. Ella dice que no sabe quién puso los espectaculares. Busqueline, investigue, no vaya a ser el narcotráfico. Pues en una de esas, si no sabe quién los puso, o dinero público, porque no se ponen por obra del Espíritu Santo. Karina Aguilar, 24 horas. Hola, candidata, buenas tardes. Preguntarle, lleva ya un mes en esta campaña, ¿cuál es su balance en estos momentos de lo que ha avanzado, de lo que ha dicho las candidatos de enfrente, de lo que usted ha subido en encuestas o cómo las ha visto, y sobre todo, pues, de todo el tema del proceso electoral, intervención desde el gobierno federal, los gobiernos locales, y también preguntarle cómo se está preparando ya para el debate el próximo domingo. Gracias. Bueno, son varias preguntas. Hay 40 resoluciones que el presidente no ha atendido. El presidente es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. El presidente opera desde Palacio Nacional. Por eso el país está en llamas. Porque en lugar de que se levante a ver cómo le hace para controlar la seguridad pública, a ver cómo resuelve el tema de lo que está pasando en Taxco, seguramente ve encuestas, se pone de malas, y sale a la mañanera atacar a la oposición. Porque es obvio que estamos creciendo en las encuestas, porque de no ser por el miedo que tiene la gente, no tendría más por qué estar apoyando un gobierno que les falló. En ese sentido, yo lo que pediría es que el INE sí tiene que hacer algo más enérgico para que el presidente deje de meterse en la elección de una manera tan, tan directa. Yo veo que la campaña va creciendo. Obviamente, ustedes han, como periodistas, han ido a los eventos. Los eventos son orgánicos. La gente que llega, llega por su propio pie, en su mayoría. Hay algunos donde se les ha puesto transporte de apoyo. Pero no es una cosa grotesca de obligar, de acarrear, de intimidar. Y, pues, en las redes sociales, creo que las benditas redes sociales me están ayudando muchísimo a difundir mi mensaje. La gente está compartiendo de manera voluntaria. Ellos tienen cientos de portales pagados desde presidencia que, por cierto, hacen una campaña grotesca contra mi persona. Hablan mucho de mi sobrepeso. Cuando ellos mismos critican que se hable del de Citlali, ¿no? Pero a mí me hacen una campaña grotesca en las redes impulsada por ellos. Cosa que la pagan, usan dinero público, pero, pues, a mí no me quita el ánimo porque sí me encanta comer. Entonces, la neta, este, ¿pa' qué me hago güey? Gerardo Cedillo, Radio Mil. Les rogamos guardar silencio para concluir lo antes posible. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Para el debate, me estoy preparando desde que era chiquita. Básicamente, durante mis cinco años como senadora, estuve metida en muchos de los temas que se van a debatir, salud y educación. La verdad de las cosas es que el tema de salud, pues, aunque nos quieran decir que es como el de Dinamarca, pues, aquí en Veracruz saben lo que es un pésimo sistema de salud. La educación, pues, lo he dicho claramente, hay un millón y medio de jóvenes fuera de la escuela. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada. El siguiente, creo que es mi mero mole, la transparencia y el combate a la corrupción. Y, obviamente, está el tema de mujeres, le llaman grupos vulnerables, discriminación, pues, son los temas que yo he abordado a lo largo de mi vida en comunidades indígenas, personas con discapacidad. Son temas en los que yo me siento fuerte, segura, porque no voy a hablar de qué pretendo hacer, sino qué he hecho. Y creo que en ese sentido hay una congruencia entre lo que digo y entre lo que hago. Hay votos míos, por ejemplo, yo voté en contra de que hubiera terapias de reconversión, porque estoy convencida de eso. Estoy convencida de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. entonces, hay votos míos diferentes a mi bancada, defendiendo mis principios y defendiendo mis convicciones. Estoy absolutamente en contra de que se discrimine a una persona. Entonces, estos temas son los que se van a abordar en el debate, son temas que conozco, son temas en los que he trabajado, así es que me siento contenta, pero no obstante, hay que seguirse preparando todos los días. Gerardo, adelante, Gerardo Cedillo. Sí, gracias, Xochitl. Saludos, Pepe. Preguntarte, candidata, si ante lo que decías del Plan C que ellos están proponiendo, tú propondrías un Plan X o con gobiernos de coalición y de reconciliación nacional, quisiera yo saber cómo llamarías tú este proyecto que, bueno, pues ellos denominan como Plan C, tú, ¿cómo lo denominarías? Ya me gustó, lo vamos a votar con el Plan X, porque además el Plan X une, son dos líneas que se cruzan y hay un centro. Sí me parece que ningún país puede salir adelante con odio, con división. México lo que necesita es una gran reconciliación y mi compromiso es que una vez que estemos en el Congreso, los propios diputados de Morena van a votar a favor de muchas de las propuestas que yo voy a hacer. Quiero anticipar que prácticamente todas mis iniciativas que se aprobaron como senadora salieron por unanimidad. Tuve la capacidad de convencer a Morena de que se hiciera la reforma para que las trabajadoras del hogar tuvieran seguridad social. Por ejemplo, trabajamos en la Ley General de movilidad y seguridad vial para evitar los accidentes viales. También es una reforma constitucional que propuse y que salió. O sea, estoy acostumbrada a sumar, a convencer, no a imponer. Y cuando yo le propongo a los diputados de todos los partidos propuestas para fortalecer la infraestructura, no veo a los diputados de Morena de Veracruz uno que otro que gane ahí por mayoría relativa votando en contra de construir estas obras de infraestructura en beneficio de su Estado. O sea, yo no voy a proponer cosas que atenten contra los mexicanos, voy a proponer cosas en beneficio. Entonces, el plan X es un plan que suma, es un plan que gobierna para todos y es un plan que pone fin al presidencialismo. Voy a gobernar con los mejores hombres, con las mejores mujeres. Lo digo claramente. Este es un proyecto que va más allá de los partidos políticos. Es un proyecto que va a sumar a ciudadanos de todas las visiones sociales de nuestro país. Rubén Feital de Canal 11. Acá atrás, candidata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, candidato, candidata. Precisamente, usted hacía referencia hace un instante de la encuesta del financiero que dice que Claudia Sheinbaum lleva 51 puntos mientras que usted lleva 34 puntos. Esto quiere decir que, bueno, se está acortando la distancia. Pero aparte, hay otros datos relevantes en esta misma encuesta. Usted decía de los beneficiarios de programas sociales y en esta encuesta se señala que los que no son beneficiarios, el 36% votaría por Claudia Sheinbaum mientras el 47% votaría por usted. y otro dato también que parece insignificante pero que realmente es relevante es que a la gente, a un gran sector de la población, pues no le están llegando estas campañas, no tienen una opinión, no están enterados. ¿Qué haría usted para llegar a ese sector de la población que no tiene algún interés en las campañas y que muestran de alguna manera su, pues que ni les va ni les viene? ¿Qué haría usted para ir por esos votantes? Gracias. Bueno, de entrada agradecer que ya Pepe Yunes esté en campaña porque Pepe para mí va a ser un replicador de mi mensaje. Mientras yo puedo venir a Veracruz a lo mejor cinco o seis veces, pues él va a estar los próximos 60 días en Veracruz difundiendo este mensaje, este mensaje que hoy he dado claramente de lo que nos une y que los 300 candidatos a diputados federales estén replicando este mensaje, que los candidatos a diputados locales y candidatos a presidentes municipales lo hagan, diputados locales, diputados federales, senadores, alcaldes, regidores, estamos hablando de 20 mil personas haciendo campaña, yo creo que el mensaje sí se va a acabar replicando, por eso era tan importante que ya empezara la campaña en Veracruz porque Veracruz es un estado clave para que ganemos y yo en Veracruz veo ánimo, yo en Veracruz veo veracruzanos que ya saben lo que es tener un gobernador como el que tienen y tener una candidata que ha demostrado ser incapaz, de verdad me da mucha pena porque es una mujer y entre mujeres pues diríamos no se vale descalificarnos, pero yo si hubiera acabado la refinería en 8 mil millones de dólares en el 2022 sería la primera que lo hubiera felicitado en el Senado o sea, pues ni modo, sí, es una chingona, cumplió, acabó, pero la verdad no y la verdad fue un robadero y eso es lo que me tiene indignada con su actuar y tan es así que ayer en un restaurante aquí del puerto vi que la sacaron porque la gente empieza a despertar en Veracruz ese es el síntoma de que los veracruzanos ya no quieren entonces a mí me va a ayudar eso para hacer campaña y por eso voy a insistir en que pues si no que la gente haga sus campañas los ochilovers y todos los ciudadanos este avisándole a la gente que no tengan miedo si es mejor que lo haga la autoridad si sería ideal que lo haga el INE sería un manotazo en la mesa contra toda la intervención gubernamental en esta campaña claro que es una elección de estado vean lo que hizo hoy el presidente en la mañana subieron una encuesta dice que el metro el metro de verdad señor presidente no le importó que se murieran 26 personas no le importó lo que pasó en el metro de la Ciudad de México donde un día se quema una estación donde un día choca el tren donde otro día se inunda es que de verdad es que este gobierno no le duele el dolor ajeno y lo que hizo hoy en la mañana exhibiendo un video editado de apoyo a una candidata desde la presidencia de la república habla del miedo que me tienen porque saben que les voy a ganar última pregunta una pregunta candidata ayer en su trayecto de Puebla a Veracruz notamos que se sumaron algunos elementos de la Guardia Nacional para escoltarla preguntar si se detectó algún tipo de riesgo específico para activar este tipo de protocolo y si es así o no preguntar si este va a ser el protocolo para el resto de la campaña yo como les he dicho en esos temas prefiero no preguntar yo lo único que le he pedido es que tratemos de hacer el dispositivo de seguridad más discreto posible a mí me incomoda a mí me incomoda un exceso de seguridad porque la mayoría de los mexicanos no lo tienen porque la mayoría de los mexicanos se la tienen que jugar solos yo era una persona que iba en bicicleta a su trabajo todos los días yo era una persona que se movía por la ciudad en su bici porque realmente pusiera en trono a bravucona pero pues no le hacía daño a nadie ahora que soy candidata a la presidencia me queda claro que yo represento pues algo ya distinto ya no soy la xochitl de la bici y acepté que el ejército me cuidara por un tema de responsabilidad ¿quién mide los riesgos? ellos ellos son los que saben en qué estado corroma riesgo y pues ellos toman las decisiones yo la instrucción que he dado siempre es tratemos de entrada nunca salir con alarmas ni con patrullas o sea de verdad lo digo sinceramente pero ahí sí la pregunta habría que hacerse la pues al general secretario o al responsable de la seguridad de los candidatos porque tengo entendido que nos están cuidando a los tres candidatos a Jorge Álvarez Maynen a Claudia Sheinbaum y a su servidora muchas gracias compañeros de los medios de comunicación por cuestión de agenda ha concluido el evento